... ¿Qué tal amigos de Leones Así? Nos hemos acercado hoy hasta la localidad de Llamas de la Ribera a celebrar su carnaval... ...en el que Guirrios, Andruejos, Madamas y Madamos son los protagonistas. El problema este año ha sido la lluvia que ha impedido que el escenario habitual de esta celebración... ...que es la Plaza Mayor del Pueblo haya tenido que trasladarse a otro lugar... ...a esta nave en la que nos encontramos, pero aún así la fiesta merece la pena. La fiesta no deja y los vecinos y visitantes de este pueblo se lo están pasando en grande. Vamos en unos minutitos a hablar con algunos de los protagonistas de esta fiesta... ...de este Andruejo tradicional de Llamas de la Ribera. ¡Gracias! Bueno, por lo prometido es deuda, esta es una fiesta que organiza el pueblo, que vive el pueblo... ...y que disfruta del pueblo y que se encarga de preparar cada año una asociación... ...de aquí de Llamas de la Ribera, la asociación de Guirrios y Madamas... ...y estamos con su presidente, con Luis Díez. ¿Qué tal Luis? Muy bien, muy bien, gracias por venir. Aquí estamos, un año más. Nos ha aguado un poco la fiesta el agua este año, ¿no? No es la primera vez, yo creo que, seguro que mañana va a hacer buen tiempo... ...pero el ánimo que no decaiga. Es importante pasarlo bien... ...y llevar en las raíces lo que tenemos, lo ancestral de nuestros Andruejos. Aunque haya que hacerlo en una nave en vez de la plata, que es lo propio, claro. Por supuesto. Date cuenta que en nuestros Andruejos es correr por todo el pueblo... ...aparecer en la plaza cada guirrio y cada grupo de guirrios desde un barrio... ...y concentrar ahí realmente toda nuestra exhibición, que era el amedrentar... ...el correr, el saltar y el ir detrás de las mozas, de los chavales... ...y lo importante de esto era que no te reconocieran. Cuando me pones una máscara, lo importante es que no supiera quién iba detrás. Aquí hay muchos personajes en este Carnaval de Llamas. Así un poquito por encima, explícanos cuál es cada uno de ellos. Pues mira, nuestro personaje principal es el guirrio... ...que vienen nuestras pequeñas generaciones detrás empujando fuerte... ...donde llevan la máscara de 1,50, pero también hay muchos más personajes... ...que lo compone el Andruejo, que son los caretones, el toro, la gomia... ...la rosita, la zarza, los carneros y así una infinidad de personajes... ...que hemos ido recuperando y lo que nos contaron todos nuestros mayores... ...que era lo que se venía haciendo en toda la comarca del Órbigo Alto... ...en esta época del Andruejo, que últimamente se denomina Carnaval. La esencia es la lucha del bien y del mal, ¿no?, como en otros tráficos tradicionales, ¿o no? Bueno, sí, date cuenta que el guirrio, como viene siendo habitual en toda la comarca... ...va de blanco, en signo de pureza, y la lucha del bien contra el mal... ...pero también, realmente, era el amedrentar y el ahuyentar los malos... ...las malas costumbres y demás para que, realmente, pudiésemos ahuyentar... ...y pudiéramos pasarlo cada vez mejor. ¿Sabéis cuál es el origen del Tableta? ¿Cuántos siglos atrás se remonta? Pues el historiador Julio Caro Baroja hablaba de que esto viene de épocas prerromanas... ...pero realmente no sabemos, en nuestro pueblo siempre se celebró el Andruejo... ...siempre venía a hacer fines de semana, durante toda la semana del invierno... ...donde se hacían muchísimos filanderos, por la noche se juntaban todos los vecinos... ...pero siempre aparecía algún guirrio o algún Andruejo vestido de lo más llamativo... ...para que, realmente, pudiesen amedrentar, asustar, o bien, hackearse o cantar... ...y contarse anécdotas que habían ocurrido durante todo el año anterior, ¿no? Además, Luis, todos los años nombráis un guirrio de honor, ¿no? Este año quiere decir... Sí, todos los años tenemos el honor de nombrar, hacer un nombramiento como guirrio honorífico... ...donde este año es el presidente de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares... ...donde, realmente, hace dos años, nuestro Andruejo de Llamas de la Ribera... ...fue obsequiado con este premio a nivel nacional... ...por su pureza, por la originalidad, por el saber mantener lo que nos contaron nuestros antepasados... ...y mantener fiel lo que son los orígenes, ¿no? Esperemos que el año que viene nos respete el tiempo, ¿no? Esperemos que el año que viene sea mejor y que todos podamos disfrutar y que vosotros lo veáis. Gracias, Luis. A vosotros. ¿Cómo te llamas? César. ¿Y tú qué eres aquí en este carnaval de Llamas de la Ribera? Un guirrio. ¿Tú qué haces durante el carnaval? Pues disfrazarme y aquí dar brazos con la vecina. Ok, con la vecina, ¿no? Sí, a la gente. ¿Y cuando seas mayor vas a seguir siendo guirrio o vas a querer ser un antruejo o no? Sí. ¿Qué prefieres, guirrios o antrojos? Guirrio. ¿Girrio, por qué? Pues porque los guirrios me gustan más. Los antrojos son malos y los guirrios son buenos, se supone, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué eres tú en este carnaval de Llamas de la Ribera? Pues soy el guirrio de Llamas de la Ribera, el más típico, y vamos, el que se encarga de repartir la fiesta y los golpes y la diversión. ¿La labor del guirrio cuál es? Cuéntanos. Pues perseguir a todas las personas y al que se escape más, a perseguirle, vamos, a que no escape de la fiesta y que se lo pase bien. El elemento más carnavalístico del guirrio es este, no sé si es máscara, bueno, sí, es una máscara. ¿Lleva mucho trabajo hacer esto? Sí, lleva bastante trabajo y lo que más es, lo que más cuesta luego, cuando haces mucho, cuando le metes muchas cartonas, al final, cuando la pones, cada vez pesa más y esta, de verdad, tenemos cuatro máscaras en mi casa y esta es la que más pesa y tenerla puesta, pues... ¿Cuánto pesa una, esta más? Esta puede llegar a pesar 10 kilos. ¿10 kilos? Y... Esa es la de mi casa. Vamos, y un día como hoy, bueno, porque no corres mucho por las calles porque lo hemos hecho aquí porque llueve, si no tenéis que acabar. Acabas con un dolor de cabeza y de nariz y de, bueno, de todo, de cabeza sobre todo y de hombros, porque te pesa la máscara y como haya viento, puedes caer para atrás como no tengas cuidado. Bueno, pues hemos hablado con algunos gurris y ahora tenemos a un antruejo. Tú eres la parte contratante de la segunda parte de esta fiesta. Tú supuestamente eres de los malos, ¿no?, de esta fiesta. Sí. Y cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis los antruejos en el carnaval de Llamas de la Ribera? No, pican a la gente. ¿Pelearos con los guirrios? Sí, y hago bien. ¿Y al final quién gana, guirrios o antruejos? Que quedamos igual. Ah, quedáis empatados, ¿no? Sí. Entonces, ese es de Llamas de la Ribera, ¿no? Llamas de la Ribera, sí. ¿Y qué tiene de especial el carnaval de llamas? El carnaval es especial porque nunca se ha perdido la tradición de él. Siempre seguimos la misma, no cambiamos nada, porque seguimos la tradición de hace muchos años. ¿Qué es lo más bonito del carnaval de llamas? Bonito, hombre, las máscaras. Lo que pasa es que hoy es un día que no se puede lucir por causa de la lluvia y entonces ha fastidiado un poco. ¿Y este traje que usted lleva, que es un traje tradicional de la zona? Un traje de la zona, de la zona. Pues esta ha sido una pequeña muestra de lo que es el carnaval de llamas de la Ribera, en el que guirrios, antruejos, madamas y madamos se dan cita para divertir, para entretener y para recordar una de nuestras tradiciones más ancestrales. El año que viene volvemos seguro y esperemos que haga mejor tiempo y se pueda celebrar en su lugar habitual, que es la Plaza del Pueblo. La Plaza del Pueblo